No van a, 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 no van a ¡Gracias! 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 ¡Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, pero bueno, estamos apoyando, apoyando a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, y bueno, le digo a ustedes que nos apoyan, ¡Bate y vida! ¡Bate y vida! ¡No tenemos miedo! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te puta la salsa! ¡Vale, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias, Raúl! ¡Júbate en la calle! 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 ¡Sía Caner! ¡Viva! 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 ¡Viva Guadalupe! ¡Viva Cuba Unido! ¡Viva! ¡Viva Cuba Unido! ¡Viva Cuba Unido! ¡Viva Cuba Unido! ¡Viva Cuba Unido! ¡Viva la monas comunicación! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Somos cubanos. Los cubanos están en la calle en Cuba y en el mundo. Hoy, aquí en la mañana, había un grupo de españoles, un grupo de españoles descarados, apoyando la dictadura. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza apoyar la dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Uito lo que Mileta pasa con alguien porque os puseana. ¡Gracias! ¡Vaya Pelada, Dristina! ¡Sonne. 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 ¡Si quise! P 프로LYMP24 ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Que viva Cuba! Viva! Y el canal último también es un asesino. Díaz que no! ¡Asesino! ¡Asesino! Díaz que no! ¡Asesino! 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 ¡Así! ¡Así! Los bindos! Sin un술! ¡Vamos. Vener divina! ¡Vener divina el mar del mar! ¡Ven vene! ¡Venme Divina! ¡Venbre nosotros! ¡Venvenido! ¡Ven los innovadores! ¡Ven! ¡A la hagan rico!!! ¡Ven los respiro programas! ¡Ven nuestros hermanos queden aquí a lugar! ¡Ven los Pe male, a la América! ¡Ven los venimos... ¡Ven los공tos! Ya estamos aquí de fiesta, estamos aquí apoyando a nuestros hermanos en Cuba cada día de ayer, ¿están sufriendo? El día de ayer está disminuyendo, ¿no es la actitud? No puede ser atumido, no puede ser atumido, no puede ser atumido, no puede ser atumido, no puede ser atumido. Hay una gasta, dicen ya, a Cuba cada día de hoy queremos una patria de muerte, queremos una patria de vida, queremos una patria para vivir en ella, con que todos los civiles hoy, ¡Viva! 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 Y nos cansamos de pasar hambre y necesidades de abate y salimos para acá y el pueblo Cuba se tiró desde ayer para la calle, a tomar castaño de toda la fe. ¡Vimos! ¡Viva! 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 Y se cansó de tanta opresión de pasar trabajo de la garaje. Y salimos, como vimos esos cientos cuando nos sumieron dos centavos. Y nosotros nos cansamos de llevar 62 años, perdiendo familia, perdiendo amigos, pasamos y salimos para acá a buscar lo que nos pertenece, lo que nos toca con obligación. Por eso estamos aquí gritando y pidiendo el apoyo de ustedes. Lo que queremos es invitar a todos los de Cuba. que son겠지만 Quintora Cállate. Vamosla! ¡Ole a Oklick terminology! ¡Fintao! ¡Ole a Or словando! ¡Ole a Orcoma! ¡Ole a Orcoma! ¡Fintao! ¡Ole a Orle a Orul! ¡Ole a Oral! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!